La mayordomía sustituyó a nuestra antigua escuela, el Calmecac, y es una tradición católica en la que se cambió a nuestros dioses naturales por sus dioses. Los dioses del catolicismo son santos o humanos, que por manejar la verdad llegaron a ser santos o benditos. Para nuestra cultura tolteca o azteca, toda la humanidad es bendita porque está hecho el hombre de luz y conocimiento, y por medio del conocimiento éste alcanza su libertad. Si no hay conocimiento, no hay libertad. El conocimiento se adquiere conociendo las leyes naturales que giran alrededor del sol. La mayordomía sigue una ley natural que puede ser el año lunar de 260 días o el año solar de 365 días. La información sobre el año venusino todavía no se ha podido recuperar como tal. La mayordomía en San Lucas, Atsala, consta de 14 mayordomos y 14 mayordomas, que son sus parejas o esposas. 14 mayordomos y 14 mayordomas suman 28 personas, que es el ciclo de la luna de 28 días, luna llena. Cada mayordomo hace una fiesta en el año que comprende en total 14 fiestas, pero cuatro mayordomos hacen dos fiestas en el año, sumándole a los 14 más 4 es igual a 18. Es decir, nos dan 18 fiestas, y cada fiesta representa un mes de 20 días. Para nosotros en nuestra cultura tolteca o mes y que el año es de 18 meses y al final del mes tenemos una fiesta en honor a la naturaleza que lo representamos como nuestro Dios, y para cada fiesta hay un mayordomo encargado de su realización. Los mayordomos están organizados de la siguiente manera. 11 mayordomos tienen 10 consejeros que se les conoce como devotos, y 11 consejeras tienen la mayordoma como devotas, sumando 20 personas por mayordomo, lo que nos da un total de 220, o lo que es lo mismo que 20 por 11. 220 personas, y al mayordomo número 12 se le restan dos personas consejeros del mayordomo y mayordoma respectivamente, por lo que disminuye en cuatro personas, para quedar solamente 16 personas. Lo mismo sucede con los mayordomos números 13 y 14 respectivamente, por lo que en total disminuirían ocho personas, y cada mayordomo queda con 12 personas. Es decir, 12 por 2, que es igual a 24, por lo que si multiplicamos 11 mayordomos por 20, tenemos 220 personas, más las 16 correspondientes de los mayordomos números 12 al 16, más las 12 correspondientes del mayordomo número 13, y las 12 correspondientes del mayordomo número 14, nos dan un total de 260 personas, en alusión a los 260 días que representa el año lunar. Para dicho año lunar, cada mes representa una festividad en honor a una ley natural. A partir del mayordomo número 16, se les restan cuatro personas a cada mayordomo, o solamente quedan 12 personas por mayordomo, lo que es igual a 12 por 2, que es igual a 24, por lo que en total llegan a sumar 260 personas. Sobre la forma en que la mayordomía se organiza o se gobierna, en nuestra cultura hay mucha disciplina y mucha armonía y tranquilidad, porque se gobierna matemáticamente y a la matemática no se le puede engañar. Sobre la mayordomía en el año solar, ésta se divide en cuatro barrios y cada barrio se llama Calpuli. La palabra Calpuli viene de los vocablos Cali, Casa, Polijui, Faltar y Opoli, se perdió. Estos cuatro barrios representan las cuatro eras de las que tenemos conocimiento de la naturaleza que las ha transcurrido, y en ese periodo de tiempo la naturaleza ha sufrido en cuatro ocasiones. El último desastre es el diluvio. De este diluvio hubo sobrevivientes que hoy conocemos con el nombre de Olmecas Xicalangas. A estos desastres que ha sufrido la naturaleza son los cuatro Calpuli que representan los barrios de un pueblo. En cada barrio hay un mayordomo que nombra otros ayudantes que también son mayordomos menores que él. Cada mayordomo del barrio designa a sus mayordomos menores que van a desempeñar durante su periodo, y principalmente se organizan para el día que les toque la fiesta. Cada barrio hace una fiesta en el año, cuatro fiestas por año, y dichos barrios se van turnando para gobernar en el quinto sol, que es en donde está la máxima autoridad del pueblo.